¿Cómo no? Esta tarde no podía faltar otro de los personajes mayúsculos de este programa. Hoy tengo el honor y el placer de estar sentada al lado de su excelencia, la embajadora de México, Mabel Gómez. Buenas tardes, Mabel. Gracias por estar con mucho gusto. Con muchísimo gusto, Pilar. Buenas tardes. Es un placer porque, como ven, es una mujer maravillosa, estupenda, fuerte, una geminiana rotunda. Y me encanta tenerla en el programa porque Mabel lleva muy poco tiempo en Guatemala. ¿Cuántos meses llevas, Mabel, aproximadamente? Llevo cuatro meses por cumplirlos apenas el domingo. ¿Y anteriormente dónde estuvo tu labor como embajadora? Estuve cinco años en Washington como embajadora alterna en la Embajada de México en Estados Unidos. Antes de eso estuve en Ginebra. Estuve en Francia también como diplomática. Y mi primera adscripción en el exterior fue Washington. Madre mía. Así es que vengo de una segunda temporada en Washington, directamente de ella. Madre mía, Mabel. Es increíble cómo una mujer decide meterse en esto de la diplomacia. Un país tan grande como es México, es un país rotundo, muy decisivo en América y en los acuerdos con Estados Unidos. ¿Cómo te decides meter en esto de la diplomacia, por favor? Bueno, en mi caso surge de un interés personal de conocer mundo. Desde pequeña recuerdo que me encantaba pensar, imaginar cómo era el mundo más allá de las fronteras mexicanas. Tengo abuelos que emigraron a México, de España. Entonces, bueno, siempre el punto de referencia en el extranjero era España. Y cuando finalmente pude conocer España a los 15 años, me fui con mi madre y con mi hermano. Conocí a mis familiares en Barcelona. Y me llamó mucho la atención que los primos pequeños, más pequeños que yo, le decían a sus padres, ¿y dónde están los sombreros de mis primos mexicanos? Y las pistolas. Yo decía, pero qué percepción tienen de nosotros. Entonces, bueno, la percepción es un tema que me ha ido acompañando a lo largo de mi carrera diplomática. Y es muy importante cambiar los estereotipos, las percepciones equivocadas. Que tiene la gente en un país de un extranjero. Y eso, te lo digo, me ha acompañado a lo largo de toda mi carrera. Y desde entonces vi como un propósito fundamental ser representante, embajadora de mi país para cambiar este tipo de pensamientos, de percepciones, de estereotipos. Qué curioso. Y hablando de esto, ¿cómo están los temas migrantes entre México y entre Guatemala? ¿Qué has podido denotar tú y qué avances crees que puedes ofrecernos en esa relación que es tan importante entre mexicanos y entre guatemaltecos? Y sobre todo en el ámbito económico, en el ámbito del transporte, de mercancías. ¿Cómo lo ves? Son varios temas los que me tratas aquí. Muchos. Bueno, primero que nada, déjame decirte que para México Guatemala es de una gran importancia, de importancia estratégica. Es uno de nuestros principales socios. Y por eso también me da mucho orgullo estar aquí representando a México en este país tan importante para nosotros. Tenemos una relación que data de casi 180 años, como países vecinos, con raíces comunes además. Y hemos tenido la fortuna, y yo en particular, ser nombrada como representante de México en este país cuando el presidente Peña Nieto tiene una gran relación, un nivel de diálogo político con el presidente de Guatemala impresionante. Yo diría sin precedente. A raíz de eso, pues tenemos un marco muy favorable para incrementar los vínculos, no solamente políticos, sino comerciales, fomentar la inversión, desarrollar una serie de proyectos bilaterales con Guatemala que buscan fundamentalmente contribuir al desarrollo económico y social de este país con el que México tiene tantos vínculos. El presidente Otto Pérez Molina fue a México, recién había yo llegado aquí, el 13 de marzo estuvo en México, y en esa ocasión se firmaron 12 acuerdos bilaterales en distintas materias que te dan cuenta de la amplia agenda que tiene México con Guatemala. Comercio, turismo, seguridad, combate al crimen organizado, temas de pesca, desarrollo social, una variedad enorme que aquí podríamos hablar varias horas sobre cada uno de estos aspectos de la relación bilateral. En materia comercial, tenemos un tratado de libre comercio único para toda Centroamérica. Con Guatemala en particular, hemos puesto mucho énfasis en promover ese intercambio comercial. Estamos hablando de una relación comercial de 2.260 millones de dólares anuales aproximadamente, con una variedad de productos que seguramente tu audiencia conoce muy bien. Los encuentras en el supermercado, las pantallas de plasma, refrigeradores, estufas, que llegan al consumidor directo, productos de calidad que ofrece México a este país a través de su relación comercial tan importante con Guatemala. Mabel, y en este sentido de los migrantes, ¿qué existe actualmente o qué facilidades pueden tener los migrantes o cómo pueden facilitarse las labores de migración en pueblos tan cercanos y tan hermanos? Bueno, Pilar, hemos hecho muchos esfuerzos para facilitar a los guatemaltecos visitar México. Uno de los esfuerzos es, por ejemplo, establecimos un sitio que se llama Mexitel, que a través del sitio de la Embajada de México puedes ubicar el vínculo. ¿Qué es internet? Y puedes solicitar, sí, por internet, solicitar tu cita para que puedas acudir a la Embajada sin necesidad de espera, con un horario específico, acudes a la Embajada a partir de la cita que obtienes en el internet. ¿Y se puede hacer fácil, rápido? ¿Es más directo que antes? Sí, porque una cita por vía telefónica, imagínate, te tardas horas, se saturan las líneas, no puedes obtener rápidamente la información de cuándo puedes acudir a la Embajada. ¿Y es a través de Mexitel? Mexitel se llama, es el vínculo que aparece en el sitio de la Embajada. Ok, para que los migrantes que quieran acudir simplemente pinchan ahí y entran directamente en los formularios y todo lo que tienen que rellenar. Además de eso, por supuesto, tenemos la expedición de una tarjeta de visitante regional que proporcionamos a los guatemaltecos que quieran visitar los estados fronterizos. Es una tarjeta que se otorga por cinco años de manera gratuita. A cualquier guatemalteco que quiera visitar esos estados fronterizos con México. Y pueden visitar la totalidad de los estados fronterizos. Qué bueno conocer estos puntos que nos cuenta Mabel porque es importantísimo para el tránsito de personas y para el intercambio de humano y de comercio entre las regiones y las cercanías y los pequeños productores y los comerciantes que tienen que efectivamente estar entrando y saliendo con una cierta regularidad. Y las familias que viven en un lado y otro, los amigos. Es que además se han mezclado el turismo. El turismo, sí, es importantísimo, Mabel. Y también hay otra posibilidad que me comentabas y es que también los guatemaltecos que tienen visado estadounidense pueden entrar directamente a México. A todo el territorio mexicano sin necesidad de visa mexicana. Son datos bien interesantes, por favor, para que los tomen en cuenta. Así es. Y a mí, Mabel, me gusta preguntarte en otro ámbito, sabes que este programa nos gusta hablar de mujeres y de personas, hombres, mujeres, exitosos. Porque yo creo que una mujer en el terreno diplomático, siendo latinoamericana, esto no ha sido un caminito de rosas. Cuéntame un poco cómo te has visto tú ahí y qué has notado si ha habido cambios generacionales en este último periodo en el que tú has estado, porque tú has estado en Washington, pero yo creo que el ser mujer y diplomática y latina siempre es como una barrera. Siempre es como, bueno, como que somos de otro ladito, como que somos un poquito más abajo. Cuéntame, ¿tú esto lo has notado, lo has sentido, has tenido que apretar el puño fuerte en alguna ocasión? Sin duda. Digo, hay diferencias entre países. Hay países en donde el avance en materia de políticas de género es mucho mayor que en América Latina, ciertamente. En el caso de México estamos caminando de manera muy firme en ampliar las oportunidades y brindar mayor acceso a las mujeres en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito social, empoderarlas al final. Es que no puede ser de otro modo. Y darles las herramientas y el acceso y facilitarles el acceso para que puedan tener una mejor condición de vida y que ellas mismas sean independientes y fuertes. En mi caso, la verdad es que tengo también una madre fuerte que ha sido como mi modelo a seguir. Y cuando entré al mundo de la diplomacia ciertamente es cuando me topé con ciertas actitudes, con ciertas conductas que te van poniendo en claro que hay que luchar un poco más que los hombres, que nuestros colegas hombres, que hay que hablar más fuerte, que hay que hablar con mayor claridad, que hay que prepararse más para que efectivamente los estereotipos de los que hablábamos hace un rato no sean los que inhiban la oportunidad a la mujer para desarrollarse profesionalmente. Sobre todo cuando estás en un campo y en un terreno con un prestigio y representando un país. Nos lo tenemos que creer nosotras. Si nosotras no nos lo creemos, ¿cómo se lo van a creer los demás? Así es. Muy importante. Es vital. Mabel, yo quería preguntarte también otra cosa, porque ahora mismo tú estás cuatro meses solo, casi cinco cuando salga este programa, ¿cuál es ese propósito que tú tienes o cuál es ese proyecto en el que te gustaría decir, esto es un proyecto en el que me gustaría dejar una marca personal de apoyo a Guatemala o cuál es ese proyecto que te llama tanto la atención? Mira, yo quisiera que México, a través de la Embajada, se conecte más con la juventud de Guatemala, con los jóvenes de Guatemala, en donde está el futuro de este país. Y por eso mismo quisiera yo concentrarme en proyectos que me lleven hacia los jóvenes para empoderarlos, para conectarlos con México, para mostrarles México y ver de qué manera México puede contribuir a su desarrollo, a su educación, a brindarles mayores oportunidades. Y esto tiene también que ver con la migración, por cierto, de un aspecto de la migración que no hablamos. La migración indocumentada que pasa por México en tránsito hacia Estados Unidos, en donde también hemos tenido que trabajar fuertemente con Guatemala para asegurar que el enfoque que tengamos a ambos países, e incluso a nivel regional, porque esto es un fenómeno regional y mundial, como lo hemos visto en noticias recientes, que sea un enfoque que atienda las causas estructurales de la migración y volvemos al tema del desarrollo económico y social de las comunidades que se ven obligadas a expulsar, a emigrar de sus países, de sus lugares de origen en busca de mejores condiciones. Claro, tenemos que entender que el mundo no es solamente de los que vivimos bien, es sobre todo de los que no viven tan bien. Y tenemos que tratar de abrir puertas hacia el futuro de las personas. La gente se mueve buscando algo básico, alimento, mejora en la calidad de vida, cuidado de su prole, cultura. Esto es algo que tenemos que ser humanos. Precisamente por eso quiero concentrarme en ese sector en particular, sin descuidar a los otros, porque todos son importantes para México. Pero los jóvenes, al final de cuentas, como les decía, son el futuro de cualquier país, no solamente de Guatemala. Y quisiera conectarme a través de la cultura mexicana, del deporte, de manifestaciones artísticas, de la educación. Por ejemplo, México ofrece becas a Guatemala. Esto es importante que nos cuentes. Ofrecemos becas, tenemos múltiples proyectos de cooperación, ofrecemos becas para, ahorita mismo estamos llevando a 25 médicos becados por México, a hacer distintas especialidades, cardiología, ginecología, hematología. También contamos con becas para periodistas, por ejemplo, por cierto. ¿Becas para universitarios o becas para jóvenes que también quieren ingresar a la universidad? Estancias cortas, estancias cortas son sobre todo, pero también estamos trabajando con la posibilidad de llevarlos a nivel de maestrías, de diplomados. También tenemos un programa, por cierto, muy positivo, del que nos sentimos muy orgullosos, que se llama Programa Escuelas México. Ahí trabajamos a nivel de las escuelas primarias, que llevan el nombre de México o que hacen alguna alusión a un héroe mexicano o alguna región mexicana. En 2013 y 2014 dimos un total de 55 mil dólares para estas escuelas. Las apoyamos también con material bibliográfico para sus bibliotecas. Premiamos al mejor alumno del sexto año de primaria. Inclusive lo apoyamos yendo a México para mostrarle un poquito del país y reconocerle su empeño en la escuela. Organizamos concursos de pintura para los niños de estas escuelas. Y estamos tratando de incorporar cada vez más, algunas empresas ya lo hacen, pero cada vez más a empresas mexicanas que puedan apoyarnos con ese apoyo que ya le damos a las escuelas. Mabel, para mí ha sido un enorme placer tenerte aquí y siempre, como a todos mis invitados, les hago una pregunta que forma parte de la esencia de este programa y es cuál es tu receta para la vida, cuál es la receta que manejas y cuál es la receta que nos dejarías para este programa y las personas que te están viendo. Ya lo dije de alguna manera, creer en uno mismo, eso es lo más importante. Y no tener imposibles. Todo es posible en esta vida si uno cree en sí mismo. Y yo ya, como dicen aquí de último, de último, es que quise extender todo el tiempo, Mabel, contigo. Hay tantos temas. Bueno, tendremos otra oportunidad, seguro. Sí, ojalá, Mabel. Y además, a mí me encantaría, y hago esta invitación muy cordial y muy especial al presidente para que venga, que sé que dentro de poco posiblemente visite el país, para que venga y esté con nosotros con mucho gusto. ¿Tú crees que vamos a...? Pues con gusto la transmitiremos. Esto es, esto es. Y yo, ya sabes, Mabel, me gusta cocinar, hemos comido rico, pero te faltaba un postre. Exacto. Yo sé que tu hija se lo va a disfrutar y, bueno, no sé si llega, si tú me dices, si no hay... Yo te hago más, pero con mucho gusto. Muchísimas gracias. 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 Gracias.